Todo lo que se generó en torno a su llegada de Iván generó algo de ruido. Le dije, si tienes algún problema jurídico y con toda honestidad dime qué está pasando. Está en nuestros planes traer un muy buen 9, un medio volante y reforzar un poquito más la defensa. Y un lateral derecho. Por fin tenemos un bombazo en Cruz Azul. Martín Anselmi renovó con la máquina hasta 2027. Seguramente la mejor noticia que hemos tenido en mucho tiempo. Además Víctor Velázquez fue al programa de TUDN Línea de 4 a dar declaraciones algunas bastante picositas. Tema de refuerzos, tema Iván Alonso, tema Martín Anselmi, tema estadio y muchas otras cosas más. Y cómo no, Gonzalo Peovi podría estar listo para los cuartos de final en contra de Pumas. Te contamos absolutamente todos los detalles aquí en Hablemos del Azul. Comencemos. Pero antes quiero recomendarte que si tú quieres tener una jersey como esta, o esta, o esta, o esta, o incluso esta. Lo único que tienes que hacer es ir a camisetasfutbol.mx, escoger tus jerseys favoritas y usar el código HDA para que obtengas un descuento del 10%. Los detalles van a estar en la descripción del video. Primero, hablemos de lo más importante, la renovación de Martín Anselmi. Y es que el entrenador argentino ya se ganó por fin la renovación de su contrato. Víctor Velázquez e Iván Alonso están encantados con los resultados que está dando Martín Anselmi hasta el momento con Cruz Azul. Que todavía no se gana nada, pero ya las formas en las que terminaron la fase regular fueron bastante buenas. Pues con un equipo, la verdad, bastante limitado a nivel de nombres, logró posicionar al equipo en segundo lugar general de toda la Liga MX. Que sí, falta el verdadero examen que va a ser como se va a encarar esta liguilla. Pero que ya nos da buena espina el hecho de que se le renovara en este momento para hacer una declaración de confianza. Una confianza en un proyecto que no es simplemente de seis meses, sino de verdad a largo plazo. Y es que Martín Anselmi no solamente nos regresó a darnos un estilo de juego, nos regresó a darnos una identidad. Nos regresó esa ilusión de ver a Cruz Azul jugar bien cada fin de semana. Que sí, tiene sus altibajos como cualquier equipo del fútbol mexicano. Pero repito, es un entrenador que es fiel a su filosofía. En la que las formas sí importan y no solamente los resultados. Y es que siendo objetivos, desde que llegó Martín Anselmi a la dirección técnica de Cruz Azul, hemos visto un cambio radical en muchísimas áreas del equipo. Y eso también debe de venir de la mano con Iván Alonso. Porque a nivel administrativo, a nivel comunicación, a nivel estratégico en el equipo, a nivel de actitud de los jugadores, ha sido un equipo totalmente diferente. Una institución a la altura del nombre de Cruz Azul. Que es uno de los grandes del fútbol mexicano. Así que, en este caso sí tenemos que darle un aplauso y la enhorabuena a cada uno de los que toman, pues ahora sí, que decisiones a Víctor Velásquez por confiar y delegar justamente las decisiones deportivas a Iván Alonso. A Iván Alonso por toda su labor de scouting, también de con fuerzas básicas, en el tema de refuerzos. Y claro, por haber traído a Martín Anselmi. Y pues al entrenador de la máquina, enhorabuena por esa renovación de tres años. La que esperemos nos dé muchas alegrías. Vayamos ahora con el tema de Gonzalo Piovi. Y es que Paco Arredondo comenta lo siguiente. El defensa Gonzalo Piovi habría tenido trabajo con el área médica de la máquina. Una recuperación satisfactoria de la luxación sufrida en el hombro derecho. En Cruz Azul se analiza la posibilidad de llevarlo a la banca, a la ida, en contra del Pumas. Y bueno, aquí la verdad es que posiblemente yo esté opinando un poco diferente a lo que ustedes. Porque yo creo que no es tiempo para que Gonzalo Piovi regrese si realmente fue algo de gravedad. Al ser justamente el hombro, la clavícula. Obviamente es un elemento físico que los defensas en específico, pues ocupan en demasía en los partidos. Y si no está al 100% Gonzalo Piovi, siento que sería arriesgarlo de más a que ahora sí haya una posible fractura. Y pues bueno, que el diagnóstico sea algo mucho peor. Espero que si de verdad está en las posibilidades llevar a Gonzalo Piovi a la ida en contra de Pumas. Sea simplemente porque de verdad está en buenas condiciones. Si no, mejor ni arriesgarlo. Cambiemos de tema y vayamos ahora con la entrevista que dio el presidente de Cruz Azul, Víctor Velásquez. En línea de cuatro, un programa estos que tiene tu DN. En el que fue cuestionado por varias situaciones. La primera declaración candente que tuvo fue cuando le cuestionaron si se arrepentía sobre las declaraciones que había dado en su momento. Del planteamiento táctico de la mediocridad de Robert Dante Ciboli. Después de aquella eliminación en contra de Pumas. Bueno, como tal pues no me arrepiento porque pues en su momento ya lo dije. Y lo que tú decides y haces en el presente tendrá sus repercusiones. Ustedes las vieron, hubo alguna renuncia. Pero pues este, para todo mal, pues también hubo un bien después, ¿no? No me arrepiento porque al final eso estaba viviendo en el momento. Ese era mi sentir. Pues ni modo, ¿no? Adelante. Firme a lo que alguna vez dijo, no se arrepiente de absolutamente nada. Pues después los resultados le dieron la razón. Ya que justamente después de eso vino prácticamente la novena. También fue cuestionado por el tema de Iván Alonso. Y es que, y es que recordemos que a inicio de temporada e incluso todavía algunos medios de comunicación, reporteros, personas en el medio, dejámoslo así, siguen criticando pues la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva de Cruz Azul por el tema este polémico que hubo con Pachuca y demás. A lo que Víctor Velásquez confesó que se hizo de oídos sordos prácticamente a lo que las demás personas decían sobre Iván Alonso porque ninguno de ellos le presentó pruebas o documentos que fueran contundentes y demostraran realmente que Iván Alonso tuvo algo raro en el fútbol mexicano. Todo lo que se generó en torno a su llegada de Iván generó algo de ruido, por supuesto, como bien lo dices. Lo entrevisté, platiqué con él, le dije si tienes algún problema personal, jurídico y con toda honestidad dime qué está pasando, ¿no? Lo hablamos, platicamos, lo investigamos, no pasa nada. Así que bueno, él decidió confiar firmemente en el que ahora es el director deportivo y que la verdad ha hecho un trabajo bastante bueno y que esperemos que en la próxima ventana de transferencias haga también un grandísimo trabajo. Habló también del tema Huesca, si es que a ver, este tema puede ser un poquito controversial porque el canterano de la máquina recordemos que tiene pues el tema este de que parece ser que dejaría el equipo a finales de esta temporada, en verano, posiblemente su destino sea el fútbol europeo. Y es que Cruz Azul ha tratado de llegar a un acuerdo con su jugador y su representante para que firmen una renovación que tenga justamente pues esta cláusula con facilidades para salir al fútbol europeo en un futuro, pero que se vaya mejor vendido. Y el tema es que Víctor Velázquez puso el ejemplo de Santiago Jiménez. Aquí Santi llegó a cinco días antes de terminar su contrato con la directiva a hablar de justamente querer renovar para no irse gratis y no dejarle nada al equipo. Y con Rodrigo Huescas la verdad es que la historia es similar, pero no del todo pues eso porque Rodrigo Huescas todavía tiene un año más de contrato porque por ahí algunos medios están diciendo que se iría gratis y que es un mercenario y que es un malagrecido con el equipo porque se va a ir sin dejarle nada a la institución. Pero no es así. Si Rodrigo Huescas llega a irse este verano, se va a ir vendido. Obviamente dejando una suma de dinero importante en Cruz Azul. Esperando que se haga un negocio similar como con Santiago Jiménez que se fue vendido por una cantidad pequeña pero conservando una parte de la carta del jugador para que en un futuro con una futura venta pues se pueda ganar todavía más dinero. De cualquier forma, Víctor Velázquez comentó que espera que sí llegue a un acuerdo con el jugador y que termine firmando pues a final de esta temporada para que después se vaya mejor vendido a un equipo que de verdad lo esté buscando y le pueda dar esas oportunidades en el fútbol europeo. Huesca, su contrato termina en el 25. Con el caso de Huesca, nosotros nunca te vamos a detener. Tus aspiraciones de veras que nosotros poner el nombre de Cruz Azul a nivel internacional yo creo que es darle un valor al jugador, que se vaya bien con una transferencia que él mismo se valore y que valore al club. Pero luego vienen otras personas que me tienen ideas y se ha retrasado un poco esa firma. Pero yo siento que en un momento dado Huesca va a firmar. También habló del tema de los refuerzos, del tema de Dubán Zapata, este delantero colombiano ya experimentado en el fútbol europeo también en el que tampoco quiso dar respuestas concretas pero no cierra las posibilidades a que se pueda dar esta incorporación. Esperemos que se pueda dar que llegue un 9 de peso porque la verdad es algo que a Cruz Azul le hace muchísima falta y que potenciaría muchísimo el juego de Martín Anselmi. Pongámosle nombre Dubán Zapata o no. Ya teniendo el sistema es más fácil incorporar un buen 9 de renombre como bien lo dicen, pero bueno, luego los promotores sueltan nombres nada más pues para de alguna forma vender más pero sí está en nuestros planes traer un muy buen 9, tal vez un medio volante y reforzar un poquito más la derecha. Y un lateral derecho. Y como no, no podía faltar pues el tema de casi todas las entrevistas que le hacen a Víctor Velázquez el tema del estadio. Y es que en pocas palabras Víctor Velázquez declaró que en prácticamente dos años y medios Cruz Azul ya debería de estarse mudando a lo que será su nueva casa, su nuevo inmueble es decir, año y medio más en el estadio Ciudad de los Deportes después de ahí regresar un año más al estadio Azteca y después de eso ya poderse mudar al que será su nuevo recinto. Andamos buscando terrenos, ya tenemos ubicados dos, tres terrenos pero esto que quede clarísimo que lo hacemos por la afición ya tenemos el proyecto, de hecho hemos trabajado en paralelo con la adquisición de los predios mientras está en el estadio yo lo que estoy viendo es que va a ser año y medio en el azul vamos a regresar a la Azteca un año mientras se termina nuestro proyecto. En fin, hasta aquí el resumen de las noticias de Cruz Azul para este martes recuerda que mañana te vamos a estar trayendo la posible alineación de Cruz Azul para enfrentar la ida de los cuartos de final de la liguilla del fútbol americano no olvides dejarnos tu opinión de todo esto en los comentarios activar la campanita de notificaciones o suscribirte en su defecto si todavía no lo estás claro que sí, darle like a este video si te gustó pero sobre todo compartirlo con todos tus amigos yo soy Emilio para Hablemos del Azul y nos vemos en un próximo video adiós